¿Cómo cambiar el Fabricon de mi cuenta de Go High Level? Primero voy a entrar en una subcuenta, cualquier subcuenta, y voy a darle clic en donde dice Sitios o Sites. Después de eso voy a darle clic en donde dice Media y voy a darle clic a Open Media Library. Aquí voy a cargar el Fabricon en Ablood File, voy a cargar el Fabricon que yo quiero, o sea, la imagen que quiero que sea mi Fabricon. Esperemos que cargue unos segundos. Listo. Ahora escojo la imagen y le doy clic en este enlace, que es básicamente, transforma la imagen en una URL. Ahora voy a guardar esta URL, la guardo aquí. Paso siguiente, van a copiar el código que les voy a dejar en los comentarios de este video, y también lo van a pegar. En la parte que dice Insert URL Here, vamos a borrar eso, y lo vamos a reemplazar por la URL de tu imagen, la que acabas de sacar. Listo, ya tienes el código listo. Vas a copiar este código, ahora vas a retroceder, vas a ir a tu cuenta de agencia, sales de la subcuenta y te vas a la cuenta de agencia, vas a Configuración o Settings, vas en donde dice Empresa, y ahora le das clic en la caja de Custom JavaScript. Acá, si es que no tienes Fabicon o no has hecho ninguna edición, vas a tener esto vacío. Aquí tú vas a pegar este script que te he proporcionado con tu URL adentro de la imagen que quieres usar como Fabicon, lo pegas acá, y le das clic en Guardar o Update Company. Eso sería todo. No se olviden de suscribirse, y si tienen dudas, dejarlas en los comentarios. Nos vemos. Chau, chau. Chau.